El alcalde de Castrillo Mota de Judíos, Lorenzo Rodríguez, concedió anoche al programa escritorio local de Canal 54 una entrevista en la que explicó algunos de los pasos que el municipio dará en las próximas semanas para ahondar en su pasado histórico. A las excavaciones que se realizan en el término municipal en colaboración con la Junta de Castilla y León y en las que los arqueólogos han depositado muchas expectativas tras las catas realizadas, se suma ahora un viaje internacional en el que una delegación de Castrillo Mota de Judíos, encabezada por su alcalde e integrada además por los otros dos concejales de Ciudadanos en el municipio, los arqueólogos de las excavaciones y un intérprete buscará alianzas con la comunidad israelí para ahondar aún más en el pasado sefardí de la localidad. Este viaje es un poco, tenemos un encuentro con los arqueólogos de allí, por supuesto tendría que venir el arqueólogo, yo no lo he obligado, si no vendría pues nos solucionaríamos. Entonces luego tenemos un día que estamos en el Instituto Cervantes de Tel Aviv y tenemos que dar una conferencia allí, hombre supongo que el arqueólogo pues va a dar una conferencia de arqueología mejor que la que pueda dar yo, cada uno se tiene que dedicar a lo que se dedica. Ahora va a ser un viaje duro y que sí, que quedó claro que el ayuntamiento no va a poner un duro porque la gente dijo, ya están los políticos viviendo en los ayuntamientos, eso lo pueden hacer un ayuntamiento con un presupuesto alto, nuestros presupuestos son 110.000 euros al año, en obra nos gastamos este año, vamos a invertir en unos presupuestos 60-70.000 euros, pues la cuestión es que el que viene se paga su billete. El viaje costeado por cada uno de los miembros que participan en la delegación pretende incrementar aún más la proyección internacional del municipio que se ha situado en el mapa a nivel mundial por su cambio de nombre y las alianzas establecidas por Israel. Precisamente la delegación de Castillo-Mota de Judíos partirá hacia este país en los primeros días de junio con el objetivo de mantener reuniones y buscar herramientas y colaboraciones para impulsar su proyecto cultural.